Queridos amigos, al iniciar nuestro programa de Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo, pidamos que el Señor hoy nos bendiga, bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos. Un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, de nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos. Y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñan de Yarañeé de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñan de Yarañeé, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos hoy iniciando en este Sábado Santo que le llamamos el Sábado del Duelo o el Sábado del Silencio. Algunos símbolos tan importantes que nosotros encontramos en este Sábado Santo, antes que nada es la figura misma de nuestra Madre María. María, la Virgen Dolorosa, es decir, la que entiende este misterio de salvación, la que acompaña a su Hijo en todo momento y se encuentra acompañando hasta el final, primero junto a la cruz y luego de estar junto a la cruz también, en el momento en que bajan el cuerpo de Jesús que yace entre sus brazos y luego también el momento de la sepultura. Vamos a escuchar algunas de las palabras del Evangelio, lo que nos dice Jesús y su Madre, junto a la cruz justamente, para entender este gran misterio de María. El Evangelio de San Juan, estamos en el capítulo 19, del 25 al 27, nos habla de Jesús y María, Jesús y su Madre, junto a la cruz. Junto a la cruz de Jesús estaba su Madre y la hermana de su Madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la Madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo, mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Este es el momento entonces más difícil de una madre que le acompaña a su hijo hasta el patíbulo, hasta el momento de la cruz, en la crucifixión. Pero la mamá que está ahí plantada, la mamá que está ahí presente, acompañando hasta el último momento a su hijo. No tiene miedo, no tiene vergüenza, porque recuerden que morir en esa situación era morir como un malhechor, como un bandido. O sea que a Jesús lo están crucificando. Era el suplicio máximo que le daban a los malhechores, a los ladrones. Sabemos que a su izquierda y a la derecha, según la Biblia, dice que estaban dos ladrones incluso. Entonces, queridos amigos, imagínense a una mamá, a la dolorosa, a la que está al pie de la cruz. Pero aquí el significado es muy profundo también para cada uno de nosotros entender bien en este sábado santo. Mirar la figura de María, pero la figura de la contemplación. Por otra parte, la figura de la dolorosa, la que está al pie de la cruz. Y no solamente en el momento en que el Hijo está entregando su vida por nuestra salvación del Viernes Santo, del dolor máximo de una madre al ver morir a su propio hijo. Sino que también, luego, cuando lo bajan de la cruz, significa para una madre el dolor inmenso de recibir el cuerpo ya muerto de su hijo Jesús. Pero aquí estamos aún concentrados en la figura materna de María también para nosotros, para la Iglesia. Fíjense la misión, porque aquí encontramos una teología muy profunda que el evangelista Juan nos está dejando y que tenemos que entender y lo podemos entender, sobre todo, en este sábado santo. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Estas actitudes de valentía, de valor, de acompañar a Jesús hasta el último momento, es ya un primer llamado y toque de atención para nosotros. Es decir, nosotros que acompañamos hasta el final, no somos como aquellos apóstoles que ante una situación difícil, incluso aquí en la narración, cuando los soldados se acercan a Jesús y lo toman preso justamente, después él dice, bueno, por lo menos déjenle que estos que están aquí conmigo se vayan, déjenlos libres, ellos no tienen, entre comillas, no tienen nada que ver. Entonces ellos huyen verdaderamente. Aquí, sin embargo, nos encontramos con estas mujeres que acompañan a Jesús hasta el último momento de la vida de Jesús, hasta el momento más doloroso y más difícil, el suplicio de la cruz. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo, aquí viene otro elemento, en primer lugar, el hecho de Jesús que mira, que ve, Jesús que entiende que la madre lo acompaña en todo momento. Después vamos a entender que aquí la explicación teológica para nosotros es cuando le llama mujer o la misma madre, se está refiriendo a la misma comunidad, es decir, se está refiriendo a la misma iglesia. Iglesia entendida como nosotros entendemos, queridos hermanos, queridos amigos, como el grupo, la comunidad, la comunidad que reflexiona, la comunidad que camina, la comunidad que entiende que es importante en los momentos de triunfo, como en los momentos también difíciles de dolor y de muerte, está presente en todo momento con el hijo, la madre, la mujer, que está al pie de la cruz, que está entonces para todo momento, en los triunfos como en las dificultades. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo, también el discípulo amado. Nosotros sabemos que el discípulo amado está representando a la misma iglesia, nos representa a nosotros mismos. Este discípulo de quien ahora la madre tendrá que hacerse cargo, es decir, la misma iglesia. Jesús le dijo, mujer, aquí tienes a tu hijo. Mujer, aquí tienes a tu hijo. Es decir, Juan está representando, o el discípulo amado. Nosotros no sabemos si es verdaderamente Juan. En este caso, nosotros, por la tradición, decimos que es Juan. Aquí simplemente dice al discípulo amado. Hay toda una controversia también muy interesante de los estudios bíblicos. Si quién es este décimo tercer discípulo sería, o apóstol, ¿verdad? El discípulo amado, que aparece siempre como discípulo amado. Nosotros ya directamente decimos que es Juan, ¿verdad? Y después será el que escribe el Evangelio. Juan, incluso después también nosotros ponemos y decimos que escribe el Apocalipsis. En fin, mujer, aquí tienes a tu hijo. A la madre le encarga entonces al hijo. Este es tu hijo. Si nosotros decíamos que la madre y que la mujer en este momento está representando a la iglesia, entonces, aquí también el discípulo amado, el hijo, que es encomendado a la madre, significa o significamos nosotros. Ese discípulo amado. Ese que está en el camino. O está significando la misma comunidad. La misma comunidad que está en camino, que está ahí al pie de la cruz también acompañando, porque es el único, recuerden, que quedó acompañando a Jesús hasta el último momento. Todos los demás se corrieron. Todos los demás desaparecieron. Sin embargo, Juan, o mejor dicho, el discípulo amado, queda hasta el final parado junto a la madre, junto a esta mujer, a quien ahora Jesús le está encomendando la atención de este discípulo. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en este Sábado Santo. De rodillas, Señor, de rodillas, y en el polvo inclinas la fuente. Hoy venimos a ti, Dios en plenamente. Con amante y con fiel corazón. Con amante y con fiel corazón. Que si un tiempo el ingrato olvidara por el mundo tu amor y tu gloria, lamentando tan triste en memoria. Hoy humilde te pido perdón. Hoy humilde te pido perdón. De rodillas, Señor, de rodillas, y en el polvo inclinas va la fuente. Hoy humilde te pido perdón. Hoy venimos a ti, Dios en plenamente. Con amante y con fiel corazón. Corazón, con amante y con fiel corazón. Aquí estamos, Señor, aquí estamos. Hay negado en los llantos los ojos, que se acabe por fin tus enojos, pues que somos tus hijos al fin, pues que somos tus hijos al fin. De rodillas, Señor, de rodillas. Y en el polvo inclinado, da la frente. Hoy venimos a ti, Dios es clemente, con amante y con fiel corazón. Tú nos muestra cuál es la grandeza de tu amor en el gran sacramento, donde sea tu alma, Señor, donde está todo tu alma, Señor, donde está toda tu alma, Señor. De rodillas, Señor, de rodillas. Y en el polvo inclinado, va la frente. Hoy venimos a ti, Dios es clemente, con amante y con fiel corazón. Con amante y con fiel corazón. Con amante y con fiel corazón. En el día del Viernes Santo. No obviador en los llantos. J atmosphere, en el hogar, No tengo más que usted, no tengo más que la flor que me ha criado el tiempo, el tiempo de Salomón. En el día de quien es Santo, el tiempo de Salomón. Salomón. Por los ojos de Calvario. Más arriba del Belén, cuatro legua del Calvario, de dicha mujer cristiana, toda vestida de blanco, el tiempo de Salomón. 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 Tequesa, parentero de Ñanheya, parentero de Ñanheya, y seguimos con Ñanheya en nuestras reflexiones de este día del Sábado Santo, en que acompañamos a Jesús, acompañamos a María, acompañamos al discípulo, leyendo este pasaje tan interesante del capítulo 19. Estamos en el versículo 25 al 27 de San Juan, el evangelista. Y entonces decíamos que al pie de la cruz estaban estas mujeres y también está el discípulo amado. La frase, la palabra que está diciendo aquí Jesús es encomendándose directamente a la madre en primer lugar. Mujer, aquí tienes a tu hijo. Hacíamos hincapié y un subrayado muy especial en este cuidado maternal de la madre, de la iglesia, del hijo amado, del discípulo amado. Y decíamos que este discípulo somos nosotros. Nosotros estamos siendo representados en estos discípulos. Es decir, Jesús nos deja dentro de una comunidad y es la comunidad la que hoy se encarga de nosotros. Es decir, la iglesia, la que nos acompaña, la que nos debe acompañar, la que nos debe ayudar a crecer, como una madre que ciertamente cuando nace el hijo le tiene que acompañar en todo momento, en todo tiempo. Pero recordemos también que en la vida nuestra, en la vida humana, si vamos a mirar del aspecto bien humano, bien antropológico, sabemos que los cuidados de una madre siempre son más intensos al comienzo de la vida del hijo. Esto también tenemos que tenerlo en consideración. Entonces, en la medida en que el hijo va creciendo, en la medida en que el hijo va entendiendo este camino de fe, también poco a poco después la madre le va soltando. Hace que ese hijo pueda seguir caminando y pueda vivir de acuerdo a lo que ha recibido de la enseñanza, del acompañamiento de su madre. La iglesia, entonces, es esa madre que acompaña, que enseña, que amamanta, que ayuda a que ese niño pueda seguir creciendo. Y aquí justamente está el hecho de que Jesús encomienda el cuidado de los hijos a la madre. Encomienda el crecimiento de la comunidad a la mujer. Mujer, ahí tienes entonces a tu hijo. Luego, dice también al discípulo, aquí tienes a tu madre. Es interesante, en una reflexión teológica, en un día como hoy, un sábado santo en que nosotros entramos en este silencio por el dolor de haber perdido, entre comillas, con la muerte de Jesús al hijo amado. Hemos perdido a nuestro Salvador, a nuestro Mesías, según los criterios humanos, según los criterios del judaísmo, que estaban esperando a un liberador, que estaban esperando a un guerrero. Sin embargo, aquí se nos presenta a un Mesías totalmente diferente. Ha cambiado la mentalidad de cada seguidor de Jesús. En Jesús, entonces, estamos encontrando, en todo caso, el cumplimiento de lo que Dios había ya prometido en toda esta historia de la salvación. Y aquí cuando le está diciendo, luego dijo al discípulo, a este que está siguiendo a Jesús, a este que está entrando en la comunidad, a este que se está formando en la comunidad, a este que está entendiendo el camino y la historia de la salvación en el seguimiento de Jesús, que le dice al discípulo, aquí tienes a tu madre. Es decir, hay una reciprocidad entre el hijo y la madre, la iglesia y los discípulos, es decir, los seguidores de Jesucristo. Es tan importante esta misión nuestra, queridos hermanos, el de cuidar también entonces a la madre, el de cuidar entonces también a la misma comunidad. Recuerden que había una gran preocupación en ese momento en la comunidad cristiana. Por lo tanto, este sábado santo, este sábado de silencio, este sábado de reflexión, es adentrarnos nuevamente al aspecto comunitario, al aspecto donde nosotros nos desarrollamos como cristianos. A eso le llamamos iglesia. Hijo, ahí tienes a tu madre una responsabilidad para que crezca la comunidad, para que sea fuente y para que sea el sostén de los hermanos, el sostén de los miembros de la comunidad. Es importante la iglesia como tal. La iglesia entonces aparece como el sostén. Pero para que esa iglesia también se pueda sostener, necesita de unos hijos santos, que entiendan, que se preocupen por la madre. Hijos que viven de acuerdo a los valores de la comunidad. Cuando Jesús le está encomendando entonces al hijo y le dice, aquí tienes a tu madre, le está diciendo directamente, este es el lugar donde te vas a realizar. Gente que valga la pena. Gente que se forme. Gente que entienda entonces el misterio de la resurrección. El misterio del dolor por una parte. El misterio de toda esa pasión de Jesús. El misterio de su muerte. Pero aquí en el momento del silencio, cuando nosotros entramos dentro de esta comunidad, en este momento de un silencio, así como la mujer, como la madre, que en el momento de dolor, sin embargo, es capaz de acompañar a su hijo Jesús hasta la muerte, también nos encomienda a nosotros, cada uno de nosotros, el cuidado de la madre, el cuidado de la iglesia, es decir, el cuidado de nuestra misma comunidad. Este misterio es grande y es muy importante. Y no entendamos simplemente la iglesia como una institución, nuestra iglesia como institución, sino que sobre todo entendamos la iglesia siempre como ese atuazú, entendamos la iglesia como ese lugar de encuentro de las personas, donde nosotros nos realizamos, pero que cada uno tiene una misión especial de cuidar a la madre, de cuidar, entonces, lo que el Señor nos regala, de cuidar lo que el Señor deja en nuestras manos, porque será la fuente de nuestro mismo crecimiento, la comunidad. Siempre crecemos en comunidad y por lo tanto también nosotros devolvemos a la comunidad. Es recíproco esto entonces. En otro de los ejemplos que nosotros poníamos, queridos hermanos, nosotros hablábamos de una mano que lava a la otra mano. Una mano le está lavando a esta y esta mano le está lavando a la otra. Entonces, la relación iglesia-discípulo, la relación de madre-hijo, es la relación nuestra hoy, que nosotros reflexionamos en este sábado, en este momento de silencio que estamos junto a la cruz, es donde nace la comunidad eclesial. En este momento en que nos encontramos ante el dolor, pero ante una esperanza de que la comunidad se pueda consolar, fortalecer con su presencia, con la presencia maternal de una iglesia que acompaña a sus hijos y con la presencia también de un hijo que asume su responsabilidad y entonces hace que crezca la madre, es decir, hace que crezca la propia iglesia. Volvemos enseguida, oñan de llarañe en este sábado santo. Santísima Grubeada Está en el campo Se venió alucinando todo el mundo como Jesús santa con la chica como Jesús se venió o habrá sobre Amén. 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 Salenón. 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 Gloria, la Amado, la Virgen de la Soledad, la Virgen de la Soledad. La Virgen de la Soledad 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 le ha dado a la madre, es decir, a esta mujer, es decir, a la iglesia, es decir, a la comunidad, el cuidado de sus hijos. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Así como Jesús que ha dado toda su vida, Jesús que ha venido y ha entregado su vida por sus hijos, por sus hermanos, entonces ahora también encomienda esta responsabilidad. Recordemos entonces que cuando se está escribiendo este evangelio, la comunidad cristiana está reflexionando directamente en esta responsabilidad tan grande de la comunidad con respecto a los miembros que la forman. Y asimismo también cuando está diciendo, hijo, aquí tienes a tu madre, también le está llamando a una gran responsabilidad de que cada uno de nosotros como hijos tenemos que preocuparnos de nuestra madre, la iglesia. Cuando hablamos de nuestra madre, la iglesia, estamos hablando de la iglesia como institución, estamos hablando de la iglesia como comunidad, estamos hablando de la iglesia como ese atuazú, de quien nosotros nos sentimos responsables para que ella siga ayudando, siga alimentando, siga alimentando, siga iluminando a cada hijo tuyo. Hijo, aquí tienes a tu madre. La iglesia es entonces una necesidad que está haciendo el autor sagrado, es esa reflexión profunda que hace la comunidad y dice, bueno, la iglesia y la comunidad solamente puede crecer en la medida en que cada uno se hace responsable, se hace responsable, se hace responsable de ese crecimiento de la comunidad. Si nosotros no nos hacemos responsables, queridos amigos, del crecimiento de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, ciertamente que también la madre es abandonada. En ese sentido y antropológicamente, o si quieren sociológicamente, tenemos tantas, tantas situaciones, ¿verdad? En que nosotros vemos tantas familias, tantos hijos que no se responsabilizan de sus hijos, de sus padres, de su mamá, de su papá, de sus abuelos. Y entonces lo dejan ahí tirados. Bueno, eso mismo entonces, analógicamente nosotros podemos aplicar y podemos entenderlo ahora en el sentido religioso. ¿Cómo nosotros vamos a crecer como comunidad? ¿Cómo nosotros vamos a crecer en una forma también individual? ¿Yo cómo voy a crecer? En la medida en que tengo una madre que se preocupa por mí, una iglesia que se preocupa por mí, una iglesia que está entonces en continua misión, en continua evangelización, mirando las necesidades de sus hijos. Pero aquí estamos mirando también desde el otro punto de vista. Ahora, hijo, aquí tienes a tu madre. Es la responsabilidad personal donde en la medida en que nosotros crecemos como cristianos y aún, digamos, cristianos resucitados, nosotros vamos a preocuparnos de nuestra comunidad. Miremos desde el Evangelio de San Marcos, también en el momento de la sepultura de Jesús. Era un día de preparación, es decir, víspera del sábado. Por eso, al atardecer, José de Arimatea, miembro notable del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios, tuvo la audacia de presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato se asombró de que ya hubiera muerto. Hizo llamar al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Informado por el centurión, entregó el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en ella y lo depositó en un sepulcro cavado en la roca. Aquí también, queridos hermanos, se dan cuenta, es José de Arimatea el que se preocupa. Es un discípulo. Es alguien que se preocupa de darle la sepultura, de llevarlo entonces a un lugar donde colocar el cuerpo de Jesús. Y aquí continúa diciendo, Aquí entonces son los discípulos, queridos hermanos, queridos amigos, quienes acompañan hasta el final, hasta el final y enterrarlo a Jesús. Esto significa también para nosotros, queridos hermanos, que como discípulos, como cristianos, damos ese paso hasta el final, acompañamos hasta el final. Es la fidelidad del Hijo con respecto también, o del discípulo en este caso, con respecto a Jesús, con respecto al Salvador. Nosotros entendemos que si Jesús ha dado todo de sí, también nosotros somos capaces, ¿verdad? Porque entendemos, porque amamos y porque nos entregamos totalmente al Señor. Y entonces es por eso que lo acompañan hasta el final. Aquí José de Arimatea, alguien que lo ha conocido, con los bienes que está teniendo, lo primero que hace entonces es querer darle esa buena sepultura. Y aquí están estas mujeres, estas mujeres que siempre fueron discípulas, estas mujeres que siempre le acompañaron al Señor en todo momento, ahora también, ante una situación de dolor, o ante una situación también que era bien peligrosa, ¿verdad? Porque si a Jesús lo estaban crucificando, quiere decir que lo estaban tratando como un malhechor. Imagínense, entonces quiere decir que Pérez la isecuácegina. Es lo que había sucedido con Pedro, ¿verdad? Porque si Pedro decía, sí, sí, le conozco, él es mi amigo, nosotros estuvimos siempre juntos, ahora en Vapó, yapopea, ahora en Vapó, yapopea, ahora en Vapó, yapota. Incluso yo dije que él es el Mesías. Imagínense, cuando le dicen a Pedro, tú estabas con él, tú eres uno de ellos. Además, por la forma de hablar, nos damos cuenta que también tú eres Galileo. Sin embargo, él niega rotundamente. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, aquí está la otra cara, ¿verdad? del discípulo. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a la iglesia, ahí tienes a tu comunidad. A Jesús nosotros lo recibimos entonces en la misma comunidad. A Jesús nosotros lo volvemos a tener en la misma comunidad. En la medida en que nosotros nos preocupamos de nuestra madre, en la medida en que nosotros nos preocupamos de nuestra iglesia, es la iglesia, es decir, es la comunidad, el cajal, la que se preocupa también de acompañar a su hijo para que pueda ser una persona nueva, una persona resucitada. Queridos amigos, pidamos esa bendición en este día de silencio, en este sábado santo, que el Señor nos acompañe, que amemos y acompañemos a nuestra iglesia en el sentido de que nuestra comunidad es la que nos ofrece todo también para que nosotros podamos crecer como auténticos discípulos del Señor. Y que la bendición del Señor descienda hoy sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El grupo de estacioneros se llama San José Esposo de Maramburé. Cabe destacar que en nuestra comunidad hay dos grupos de estacioneros actualmente y nos hemos dividido a la razón de que había muchos compromisos y una parte de nuestros hermanos se va todavía a cumplir con los compromisos de Tañarande. Y nosotros nos quedamos acá particularmente para cumplir con los compromisos en la capilla, barrio y comunidades, santuarios y eso que nos inviten, lugares donde nos inviten. Y tratamos de cumplir siempre primero nuestra comunidad y después salir en las comunidades vecinas. Y estamos conformados de 30 personas más o menos y algunos jóvenes que hoy no vinieron y algunos chicos todavía que están con nosotros ya surgiendo y que les gusta también nuestro patrimonio tan rico que tenemos todavía en nuestra comunidad que es nuestra cultura, nuestra idiosincrasia. Esto hemos adquirido a nuestros padres y tenemos todavía esa suerte tener una señora que cuenta con 80 años que es uno de los pioneros justamente de esta comunidad en nuestra tierra que está cantando todavía con nosotros y más vigente que nunca y canta mejor todavía que nosotros puesto que tienen su sangre y ellos aprendimos muchas cosas por lo tanto nosotros también asimilamos este concepto y por eso seguimos con esta idea de cantar y hacer que sea más grande en la manera que podamos. la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo con esta idea de cantar como estacionero este don que seguramente Él nos dio también. Por la gracia de Dios tenemos jóvenes y niños en este grupo acá están todo destacar también que son servidores de esta capilla los que están cantando en este grupo de los estacioneros muy agradecida con cada uno de ellos y hay jóvenes y niños que digo que por la gracia de Dios no va a terminar el grupo de estacioneros acá en Luque en Malambure específicamente en esta capilla San José Esposo Fue de Santo Sagrada Pasión Fue de Santo Sagrada Pasión ¡Gracias! 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 Hoy me redentó Ay mi Dios Ay mi Dios No hay culpa sin dolor No hay culpa sin dolor Fue de santos Salta la pasión Fue de santos Salta la pasión Ay mi Dios Ay mi Dios No hay culpa sin dolor No hay culpa sin dolor No hay culpa sin dolor Ya cumplivo los diez mandamientos Ay mi Dios Ay mi Dios No hay culpa sin dolor No hay culpa sin dolor Fue de santos Sagrada pasión Fue de santos Sagrada pasión Ay mi Dios Mi Dios Mi Dios Ay mi Dios Ay mi Dios Ay mi Dios No hay culpa sin dolor Dolor No hay culpabilidad Dolor